¿Qué es el Consejo de Coordinación Local? Consejo en Pleno, más cuatro representantes de la Ciudad Civil. O sea, el Consejo en Pleno, todos los regidores. Exactamente. ¿Y los cuatro representantes? Los cuatro representantes está el señor Javier, quien representa a la organización de clubes deportivos. Tenemos a la señora Domitila, que representa a la organización de vasos de leche y comodores populares. Tenemos al señor Carlos Olorti, quien representa a la organización de agricultores. Y al señor Girón, quien representa a la Junta Vecinales y Presidente de Centro Poblado. En cuanto a este presupuesto participativo 2017, sin duda que hoy que inicia sus labores, ¿cuál es el objetivo que piensan alcanzar al final de esta jornada? Bueno, coordinar. El proceso de presupuesto participativo 2017 siempre está enfocado a ver las necesidades prioritarias en todos los asentamientos humanos. En tal sentido, ya de acuerdo a este cronograma, el equipo técnico irá evaluando y dando también ya para que antes del día 20, que es la formulación de acuerdos, que se dé a conocer todos los presupuestos aprobados para el año 2017. ¿Está convincitivamente a todos los representantes de la Junta Vecinales? Exactamente. En esta apertura de hoy día, están invitados todas las organizaciones, tanto Junta Vecinales, Presidente de Pueblo y instituciones. Presidente de Pueblo y instituciones.